La nueva gestión a cargo de la doctora Magui Solari me honró, digamos, con volver a la Dirección General del Teatro. Como has dicho, es una función que cumplí en los inicios aquí del Centro del Conocimiento. O sea, tuve la suerte de haber organizado lo que era el área de teatro y me tocó inaugurar tanto el Teatro de Prosa como el Teatro Lírico. Bueno, nuevamente ahora estoy al frente de esta Dirección General. En este momento estamos rearmando un poco los equipos de trabajo y la impronta va a ser, bueno, volver a dar el espacio para la cultura de Misiones, la cultura argentina y también universal. Y es así que vamos a estar trabajando con distintos ciclos, como ser el ciclo de rock en conciertos, o sea, el espacio para la gente joven que hace música aquí en la provincia de Misiones, un ciclo de música popular que va a tomar un poco todos los géneros. No va a ser exclusivamente un género en particular, sino que vamos dentro de ese ciclo a tener folclore, fusión, música regional, tango, música de inmigrantes, de los países limítrofes, música latinoamericana. También vamos a continuar con el ciclo lírico en la puesta de óperas, los conciertos de temporada de la orquesta de cámara y el coro estable y el ciclo coreográfico a cargo del Ballet del Centro del Conocimiento. A su vez vamos a volver a articular algunos convenios en particular con el Teatro Nacional Cervantes, con el Instituto Nacional del Teatro, con otras instituciones o programas del Ministerio de Cultura de la Nación y a su vez las actividades que tengamos dentro del teatro poder proyectarlas y llevarlas al interior de la provincia. Así que yo creo que eso va a ser algo muy importante. El espacio para todos los que se dedican a hacer la cultura o actividades culturales a nivel independiente, ya sean grupos de música, de teatro, de danza, van a tener su espacio en alguna de las salas, tanto del Centro del Conocimiento como de la subsecretaría o del interior de la provincia. ¡Gracias!